¡Atención temprana! Hoy, 15 de abril de 2019, celebramos por primera vez el Día de la Atención Temprana en España. En el año 2000 fue publicado el libro Blanco de la Atención Temprana, elaborado por un amplio grupo de profesionales de todo el territorio español. Tras varios años de trabajo, este documento ha constituido el principal referente para todos los profesionales de la atención temprana, donde se define esta como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a las familias y al entorno que tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecer. Hoy, lunes 15 de abril, se conmemora por primera vez el Día Nacional de la Atención Temprana, una jornada que tiene como objetivo visibilizar el servicio de atención temprana, servicios que se realizan a niños de edades comprendidas entre los 0 y 6 años con algún trastorno en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Inclusive, se ha unido a esta celebración que ha comenzado desde primera hora de la mañana con varios talleres en la piscina climatizada. Continuaba con la lectura del manifiesto consensuado por la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana en el Parque del Rodeo. Tras la lectura, se han soltado cientos de globos verdes y los niños han participado en talleres de pintacaras, taller de globoflexia y pompas gigantes de jabón. ¡Suscríbete al canal!